Sí, al final hemos sido profesionales, sabíamos que era una situación difícil, despedíamos un año que no ha sido fácil para nosotros, yo creo que para prácticamente nadie, y como te digo hay que ser autocríticos, saber lo que ha pasado esta temporada, analizarlo, y ahora desconectar y volver a la siguiente temporada con las fuerzas recargadas. Sí, yo creo que en esta temporada todos lo hemos visto, que había faltado muchas cosas que no pueden faltar, y yo creo que hay que ser autocríticos, tener ambición, saber que somos el Valencia, y que tenemos que salir cada partido como si fuera el último, y creo que ha habido tramos en la temporada que lo hacíamos en cierto partido y luego nos relajábamos, no conseguíamos darle continuidad a eso, y yo creo que es lo que al final también pasa factura, y no puedes hacer una buena temporada. Sí, yo creo que con la afición es todo mejor, mucho más bonito, se echa de menos el tener el apoyo de la gente, el vivirlo, la fuerza esa que te da, yo creo que la semana pasada ya en Mestalla ya se vio que ese aliento, ese plus que te da, y sobre todo como te digo esa ambición que yo creo que nos ha faltado, y que somos el Valencia y que tenemos que salir así, pues la afición te da un plus, y yo creo que va a ser mucho mejor para nosotros.